¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. La temporada de lluvias empieza a causar estragos. En Tingo María, el desborde del río Aucayacu originó la inundación de varias viviendas. En tanto, pobladores arequipeños protestaron ante la empresa de luz Ceal por el alza en la facturación de este servicio. En otras informaciones, celebran el aniversario 188 de la fundación de Trujillo. De otro lado, la Municipalidad Distrital de Castilla, en Piura, inauguró un novedoso programa de reciclaje con la participación de sus vecinos. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a El aumento del caudal del río Aucayacu, uno de los afluentes del río Guayaga, provocó la inundación de las viviendas de cientos de familias que habitan en las partes bajas de Aucayacu. Los afectados reclaman mayor atención de las autoridades para atender la emergencia. Pidieron también realizar trabajos de prevención para evitar tragedias ante el inicio de la temporada de lluvias. Más de 100 familias fueron afectadas por la inundación a causa del incremento y desborde del río Aucayacu. Hasta el momento, las autoridades solo han podido llevar algunos víveres, trazadas, ollas y otros utensilios. Sin embargo, los pobladores aún no han sido puestos a buen recaudo y los sectores afectados de Aucayacu continúan con las aguas de los desbordes. De acuerdo a las primeras evaluaciones de las autoridades de defensa civil, los sectores más afectados fueron los barrios de Santa Rosa, San Juan y 27 de Mayo, que se encuentran en las zonas bajas de Aucayacu, al norte de la ciudad de Tingo María. Las autoridades señalaron que si bien es cierto, los primeros afectados fueron los sectores mencionados, se estima que a lo largo del río habrían más afectados, de los que se tendrá mayor información con los reportes que hagan las autoridades comunales respectivas. Por ello, lanzaron la voz de alerta a los demás pueblos y ciudades que se encuentran a lo largo del río Huayaga, en la región San Martín. A fin de que tomen sus previsiones, pues el caudal va en continuo aumento, debido a que la temporada de lluvias recién ha comenzado.